El que quiero no me quiere, como quiero que me quiera Hoy termina la condena, me divierte, me invierte, eres el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need a see, baby, lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream, I'll be yours for the honesty, who needs the honesty, baby, lie like you love me, lie like you love me Maybe at the end, it becomes real, enough for me, oh, 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 for me Llego coco, con canela, perfumada, escapemos de que quieres, vengo en moto Soy una mami y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar, conocer y disfrazar You're angel, you're my vamp tonight I don't need a see, baby, lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream, I'll be yours for the honesty, who needs the honesty, baby, lie like you love me, lie like you love me Baby, at the end, it becomes real, enough for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré en la muñeca Cuando despierta, así yo lo sabré, así yo lo sabré, así yo lo sabré Yo sabré que fue real, será mi tótem, lo sabré tú nadie más I don't need a see, baby, lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream, I'll be yours for the honesty, who needs the honesty, baby, lie like you love me, lie like you love me Baby, at the end, it becomes real, enough for me I don't need a see, baby, lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream, I'll be yours for the honesty, who needs the honesty, baby, lie like you love me, lie like you love me Baby, at the end, it becomes real, enough for me Oh, 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 for me